¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está afuera Royal Asher, la número 7. El favoritismo compartido entre Living a Dream, la número 3 y Violent Danger, la número 4. Entró Royal Asher, arrancan las competidoras. Alargado un poco mal para la número 2, la llevo a Arcelor. Y la número 1, Prado Vision, viene rápidamente por la parte central de la cancha, Violent Danger a tomar el primer puesto. Ataca por Ferro Royal Asher, se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse en la pelea, la llevo a Living a Dream. En el cuarto por el centro Special Council, en el quinto se recupera Arcelor. Más atrás viene apareciendo Dreamy Ar y se quedó Prado Vision. En el último lugar, Violent Danger con Emicel Jaramillo. Saca un cuerpo de ventaja sobre Royal Asher que está en el segundo lugar en 23.2. El parcial para los primeros 400 metros. Ataca para el tercero, la llevo a Living a Dream junto a Arcelor, que viene mejorando. En el quinto se queda Special Council, en el sexto Prado Vision. Mientras que el 6, Dreamy Ar, está en la última colocación, dominando a Violent Danger. La de Víctor Barbosa Jr. con un cuerpo y un cuarto sobre Royal Asher que está contenida por Alvin Jiménez. En el tercero intenta meterse por la parte exterior de la cancha, Living a Dream. En el cuarto se queda Arcelor. En el quinto intenta mejorar el 1, la llevo a Prado Vision. Más atrás aparece Special Council y la número 6, la llevo a Dreamy Ar, está en la última colocación. Con 46 exactos, el parcial para la media milla, Violent Danger en punta. Ya va a buscarla Living a Dream que está segunda. En el tercero se queda Royal Asher. En el cuarto Prado Vision, en el quinto intenta mejorar la número 5, Special Council. Las demás ya no tienen chance por fuera. Living a Dream contra Violent Danger que se defiende cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. En punta Living a Dream, ataca nuevamente por dentro Violent Danger. En el tercero Royal Asher, dominando la llevo a número 3, Living a Dream. Insiste Violent Danger y Royal Asher se lanza en firme por la parte central de la cancha. Living a Dream en punta, Royal Asher por la parte central, corre mucho. Domina Living a Dream que se cruza un poco. Insiste Royal Asher para el segundo, pero tarde nuevamente Irado Ortiz. Ganó en tres Living a Dream. Segundo Royal Asher. Tercero Prado Vision, cuarto Violent Danger, quinto Arsenal. Después Dreamy Ar, último Special Council. ¡Gracias por ver el primer 조� celui! ¡Gracias! Gracias.